En este nuevo ciclo, contame esta foto, nos vamos a dar muchos gustos y uno de ellos es haber invitado hoy a uno de los militantes míticos del continente, de toda América Latina, un hombre surgido en Perú, pero considerado por él mismo, un marxista argentino, pero que tiene una característica singular, conoció y bastante a fondo a Ernesto Che Guevara. Estamos hablando de Ricardo Napuri, a quien le damos la bienvenida a La Señal. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, gracias por las palabras. Efectivamente, voy a corregir, porque Ricardo Rojo y otros se han considerado amigos del Che. Yo no era amigo personal porque la vida no nos ubicó en el mismo espacio. Yo soy peruano, él era argentino. Pero las circunstancias de la vida nos llevaban a este encuentro que dio inicio a una relación entre nosotros. Lo interesante de la foto mía con el Che es que esta foto se produce el 10 de enero de 1959. Ahí nomás. A ver, vamos a ver la foto. Así los espectadores se van guiando. Estamos con... Qué elegantes ambos, ¿no? No, pero esto tiene su circunstancia. El Che está todavía con su vestido de campaña. Acá no se ve, pero está lleno de barro, la pistola al cinto. No lo parece, a simple vista. La pistola al cinto, ¿no? Es el cual posteriormente no iba a andar con la pistola o lleno de barro, porque a los pocos días ya había cambiado vestimenta. Pero fue dos días después del ingreso a la columna a La Habana. Yo, ¿por qué estoy así? Porque nosotros, yo era dirigente del sindicato de prensa, era el secretario general de la interna, el diario La Razón, y nos vestíamos así acá. El periodista. Entonces... Naturalmente tiene la herramienta de trabajo, que también es el traje, pero también aviador, ¿no? Sí, bueno, yo tuve una reacción particular porque todo el mundo iba y se cambiaba y quería parecerse como guerrillero. Entonces yo dije, no, yo mejor, si voy a conocerlo a este hombre, que él me conozca así como soy, pero a su vez, en el aparato exterior que yo tenga. Entonces recién después comencé, obviamente, a sacarme la corbata, pues yo estaba recién llegado también. Llegamos así. Entonces la foto tiene ese simbolismo, ¿no? De el Che que viene de campaña y yo que vengo, llego de la Argentina a La Habana dos días después del ingreso de Fidel Castro a La Habana. Es auténtica. Es auténtica. Es decir, hay autenticidad en los protagonistas. Sí, sí. En su forma de vestir, en su forma de ser. Claro. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaron en esa circunstancia, Ricardo? Bueno, lo primero que yo quisiera resaltar es por qué no me has preguntado y por qué yo he llegado a La Habana, ¿no? Tan temprano como al día siguiente que los guerrilleros ingresan, es que nosotros tuvimos la previsión, no sé si tan conscientemente, con Alexis Latendor, su mujer, una cubana, dice, Guira, y la madre, el Che, de formar en 1956 un grupo de apoyo a los guerrilleros del Grama. Las circunstancias hay que resaltarlas. ¿Quién iba a dar medio en la Argentina que miraba a Europa, que tenían otros problemas, por esos 82 tipos del Grama que, como caribianos, quijotescos, se tomaron un barquito para ir a combatir al tirano Batista apoyado en 90.000 hombres y apoyado por Estados Unidos porque era su agente. Sí, sí, ese grupo vanguardia socialista fue muy inteligente, tanto en el apoyo a la revolución cubana como en la consideración del peronismo en la Argentina. Estamos hablando de gente que supo mirar, yo lo recuerdo claramente a Alexis. Por ese hecho, fuimos los únicos que desde 1956 apoyamos a los del Grama. Originalmente había dudas, ¿no? Aquí. No, desinformación total, nadie podía dar algo de pelota, diríamos, a esos 82 del Grama, no era parte de la historia argentina, ni el curso, ni la vivencia, ni nada. Pero las circunstancias, estaba bien a cubana, exilada, Alexis Lattendor, que era del Partido Socialista, disidente, no sé de cuáles de los grupos, creo argentino se llamaba, la madre del Che, y yo, que me encargaba de los latinoamericanos, del grupo Praxis, que habíamos formado con Silvio Frondiz y Praxis. Uno de los grandes pensadores de América Latina. Pensadores de América Latina. Ahora, lo que pasa es que también la revolución en ese momento no se había definido todavía, ¿no? No, que no había revolución. No, no había revolución. Ellos, Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, fue tomado preso porque fueron derrotados, y salió después indultado, y se fue a México. Y en México, con sus seis compañeros, con el Che y otros, formaron un grupo que después, quijotescamente, aparentemente, dijeron, vamos a derribar a Batista. Sí, sí, pero igual pasaron dos años antes que quedara clara la posición internacional de la Revolución Cubana. No, primero tuviera que combatir, no te saltes los dos años. No, pero a lo cronológico vamos y venimos porque estamos hablando con un público que conoce ese discurso. Por eso. Dos años estuvieron combatiendo, triunfan ellos, y obviamente después de la victoria viene el problema de cómo administrar esa victoria desde el gobierno. Yo voy y vengo, Ricardo, pero ¿te parece que el Che de esa batalla, de esa revolución, sacó una conclusión demasiado general sobre el tema de la guerrilla? Que después quiso aplicar en otras zonas, muy bien intencionadamente, claro, pero que no daba como para generalizarla de ese modo. Mira, felizmente hay varias biografías de Fidel Castro, ahora la última, el responsable para América Latina de Lamont, Ramonet, la última que se conoce. Entonces, yo lo digo ¿por qué? Porque Fidel Castro está explicando y explicando, 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 explicando directamente quiénes fueron, cómo lo hicieron, todo el proceso que los llevó a combatir, después a la victoria y después al intento de construir una sociedad de tipo socialista en Cuba. Muy pormenorizadamente. Tomo esos antecedentes porque el Che le preguntan en 1957, cuando estaba combatiendo en Sierra Maestra, le hacen una entrevista y le preguntan, usted debe haber sido un gran revolucionario en Argentina. Y el Che, que era terriblemente honrado, le dijo, no, yo nunca tuve ideas políticas en la Argentina. Y si los hubiera tenido, hubiera sido un hombre de derecha, porque mi familia era del grupo Zavala Ortiz del Partido Radical, o sea, el ala de derecha del Partido Radical, y yo era desinformado. Todo eso narra Paco Taibo también. Claro, y todas las biografías. De esta manera que el Che honradamente dice, no, yo no tenía ideas políticas. ¿Por qué? Porque tú me has preguntado el problema de la concepción insurreccional de él, a partir de la guerra de guerrillas y el foco guerrillero. Pero esa es la consecuencia posterior de este hombre desinformado políticamente que, como tú sabes, atraviesa América Latina, se fue informando políticamente, tenía sensibilidad humana y social, termina en Guatemala. En Guatemala, en Guatemala... Y tal vez Regis de Breno era el mejor traductor. ¿Eh? Y tal vez Regis de Breno era el mejor traductor de la ciudad del Che. Claro, y en Guatemala, él se motiva mucho porque Guatemala fue agredida por un agente del imperialismo norteamericano, castigó armas con 400 hombres desde Honduras. Y el Che, que ya tenía, había avanzado mucho de su sensibilidad política, a comprender políticamente muchas cosas, ese desinformado que él decía... Ya tenía convicción. Él decía, hay que combatir acá. ¿Por qué? Por razones que no voy a explicar acá. Desde el presidente Arbinds hasta el Partido Comunista y todo, dijeron, no hay que combatir. Es decir, dejaron de combatir y entregaron al poder prácticamente a 400 hombres que venían desde Honduras. Entonces el Che, en México, cuando ya estaban exiliados, le pregunta a Fortuny, que era el secretario general del Partido Comunista, ¿y por qué no pelearon? Porque cuando el presidente Arbinds, el presidente del país, tenía... Sí, posibilidades. ...mandato, no, tenía... Nada más decía, las condiciones objetivas se crean, decía el Che. No, y si hubieran ido a la sierra con 400 o 1.000 hombres, él tenía todas las posibilidades de hacer una resistencia y al otro le dice, el secretario general del Partido Comunista, no, porque las condiciones eran muy difíciles y era mejor no combatir para pasar después al llano. Y el Che se indigna, para decirte cómo va evolucionando, y le dice a Hilda Gadea, su mujer, en ese momento yo lo cuento en Hilda Gadea en sus libros, Che Guevara, años decisivos. Acá lo que había que combatir, el presidente Arbinds tenía las mejores condiciones para encabezar, no es así, la resistencia, por lo que estaba imbuido de su cargo y además por la autoridad que tenía. Una filosofía de la voluntad también. Claro, entonces yo voy marcando cómo el Che evoluciona desde esos días, y voy a terminar en lo que tú me dices, por eso marco un momento importante de la evolución política de él en Guatemala, porque ese hombre que él decía desinformado ya no estaba desinformado después de haber hecho la experiencia, aunque no hubiera sido combatiente en Guatemala. De un sistema de ideas, bastante propio, por cierto. Bastante propio. Entonces después, él fue como médico a la guerrilla de Fidel Castro. Elige, ¿no? Pero como médico tenía que combatir, porque... Dejar el maletín y agarrar. Y entonces se califica él como combatiente, por eso Fidel Castro rápidamente lo elige comandante y resulta siendo uno de los comandantes más brillantes, ¿no? Hasta el extremo que ya en Sierra Maestra era mítico, diríamos, por su valentía, etcétera. Yo en Presa Latina he podido hablar con combatientes que estuvieron con el Che y caracterizaban su personalidad como la del comandante que va al frente, que pelea codo a codo con el compañero, no aquel que dice vayan y yo los oriento. Para llegar a la pregunta tuya, que es compleja, pero yo voy a intentar casi reduccionistamente darte una respuesta. Ellos triunfan en condiciones excepcionales. ¿Por qué excepcional? Claro. Porque es excepcional que a 90 millas de Estados Unidos, no es así, con un agente norteamericano, cuando Estados Unidos se mete en todas partes del mundo, Estados Unidos hubiera contemplado que unos rebeldes guerrilleros están tirándose abajo a su nombre y no hayan intervenido. No es que no le dieran armas a Batista, le dieron armas a Batista, pero ellos no vieron peligro en el otro grupo porque Fidel Castro era un hijo de semiterratenientes, había un frente democrático donde estaba un expresidente Prioso Carras, hasta el extremo que la gente se ha olvidado que el primer presidente no fue Fidel Castro, sino Urrutia, que era un vocal de la Corte Suprema de Batista. Entonces él decía, Estados Unidos, bueno, llega otro sector y va a ser nuestro. Acordamos con ellos. Va a acordar con ellos. Entonces, lo extraordinario y excepcional de Cuba está que, primero, un sector de la burguesía acepta el liderazgo de una guerrilla, lo cual es inusual. Es una rareza. Es una rareza. Segundo, no solamente a 90 millas de Estados Unidos, sino el hecho particular de que Estados Unidos no interviniera directamente, es decir, preventivamente para impedir esa victoria. Como en otra zona. Como en otra victoria. Y se pueden seguir dando más peculiaridades, diría. El conjunto de esas peculiaridades hicieron excepcional a la Revolución Cubana. Pero el hecho más importante que tiene trascendencia para América Latina y para su destino y las experiencias que nosotros tenemos que acopiar de lo que estamos viendo que se procesa en nuestro continente, es la dirección. Porque la dirección de esos jóvenes cubanos guerrilleros fue la única en América Latina que dio el salto cualitativo. ¿Qué quiere decir el salto cualitativo? Que ellos toman el poder, no es así, y se encuentran con dos tipos de presiones. La presión norteamericana que rápidamente comienza a agredirlos, quitándoles la cuota a su carrera y cercándolo, haciendo el boicot, ¿no? Inicio del bloqueo. Y las masas que ilusionadas con la caída del dictador y con estos jóvenes que traían la democracia y un mundo nuevo, lo que es una revolución en las calles, que yo lo constaté cuando llegué allá, de esas dos presiones, estos jóvenes que no eran marxistas, que no eran socialistas, que no tenían tradición de izquierda revolucionaria, rompen con el imperialismo. Y al romper con el imperialismo, como Estados Unidos era el dueño de Cuba, terminan expropiando el capital. Pero no se asustan de enfrentar al imperialismo, esa es la figura, y no se asustan de enfrentar a sus agentes nacionales. Y el salto cualitativo que es único en América Latina, es que esa dirección, que no era ni marxista, ni socialista, ni revolucionaria tradicional, que eran jóvenes de la pequeña burguesía, que lo único que harían era tirarse abajo a Batista para establecer un sistema democrático, un país tipo Costa Rica, terminan enfrentándose al imperialismo y expropiando el capital y abriendo un curso de revolución socialista, ¿no es así? Y si esto se pudo hacer aquí, ¿por qué no en otros lados? Claro. Entonces, el Che, en todo ese proceso, fue un factor de punta por características particulares de él, porque tu pregunta... Además, una discusión en el terreno económico sobre la necesaria humanización, ¿no? Que es distinto a otros planteos más cerrados. Claro, tu pregunta me permite a mí ampliar la fisionomía del personaje, ya que lo tenemos aquí en la foto, porque él, ya hemos visto, se califica como combatiente hasta el extremo de ser un comandante, que es uno de los hombres que decidió la victoria tomando Santa Clara, la última batalla, y entrando a La Habana con Camilo Fien, sin fuegos primero antes que Fidel Castro, incluso. Pero después a él le dan las tareas más responsables, el gobierno fue presidente del Banco de Cuba, o sea, ministro de Economía, de Industria, presidente del INRA, de la Reforma Agraria, y la mayoría de iniciativas que hacen en el terreno de cómo intentar construir una nueva sociedad, algo que les caía de la papa en la mano, porque ellos no sabían qué cosa era construir una sociedad enfrentada al imperialismo, enfrentada a sus agentes, y que tenía la responsabilidad de convertir esa revolución en un proyecto de sociedad nueva. Era inédito para ello, y el Che se califica ahí. En esa calificación, que él la ha dejado sentada en sus textos y sus libros, donde él es el pensador más importante, Fidel es el gran hombre, lógicamente, pero él es el pensador. Entonces, el Che sí asume una posición que podríamos llamar como teórico de la revolución, y él cree, él cree que el método principal para combatir a los agentes del imperialismo y al imperialismo en América Latina, porque él pensaba no solamente en la exportación de la revolución, sino que la revolución Cuba iba a ser un ejemplo que había que imitar. Entonces, él dice, bueno, es la guerra de guerrillas, es la guerra de guerrillas, porque si nosotros hemos hecho la guerra de guerrillas y hemos triunfado, en América Latina, que incluso hay condiciones sociales y físicas y naturales mejores, y está lleno de dictadura, también la guerra de guerrillas tiene que cuajar y tiene que ser un método fundamental. Él conversa más cosas sobre la posibilidad de que algunos países vayan por otra ruta, pero terminan privilegiando la guerra de guerrillas. Pero la guerra de guerrillas no ha lo mago, ni siquiera como Lenín cuando planteó su estudio en 1905, las guerrillas que surgieron en Rusia revolucionaria en ese entonces, sino la guerra de guerrillas a partir de los focos guerrilleros, es decir, 40, 50, 60 hombres que vienen adiestrados, preparados, colocados en una zona especial, sobre todo en el campo, por supuesto. Muy reduccionista, muy singular, y que eso se iba a desarrollar naturalmente, de tal manera que el Che es un hombre de aporte múltiple a los procesos del pensamiento revolucionario de América Latina. Creo que hoy queda la bandera, queda el ejemplo, también la capacidad organizativa, aunque no necesariamente todas las metodologías como idea. Ricardo, antes de cerrar, quería ir a algo más personal, porque vos has estado con Guevara, ¿de qué hablaban en ese momento? La verdad es que esta foto, que es a los dos días que el Che entra a La Habana, es de presentación, porque yo le pedí a Celia, a su madre, que era mi compañera de grupo de apoyo en la Argentina, le dijera que yo quería verlo. Entonces yo lo que quería verlo es decirle al Che cómo puedo colaborar con la revolución. La revolución en ese momento no era revolución socialista, había tomado el poder, era una revolución triunfante, ellos tampoco sabían dónde iban. ¿Y qué te dijo el Che? Entonces yo le dije cómo puedo colaborar pensando que yo iba a escribir, porque eras periodista a la razón y hacía política en la Argentina. Entonces el Che me dije, bueno, explícame quién eres tú y qué cosa es praxis, es decir, hubo praxis de Silvio Frondizi. Entonces yo le explico a él y lo presento a Silvio Frondizi diciendo que Silvio Frondizi tenía un proyecto también ambicioso en América Latina de influir políticamente y crear en la Argentina una organización nueva. Y como él tenía la idea siempre de volver a la Argentina, entonces tomo nota de eso. Entonces aquí nació un doble acuerdo. Primero yo le pedí a él que invitara a Silvio Frondizi a llegar a La Habana que se concretó al año siguiente, porque Silvio por mi gestión fue a La Habana y lógicamente discutió y conversó con el Che y pasaron algún tipo de acuerdo. Y el otro problema ahí es que cuando yo le dije quién era, y que era peruano, uno es así, que había sido militar, había sido, pues yo fui incluso trabajador minero, etc. Le entusiasmó, le entusiasmé como ser humano. Entonces me citó a varias entrevistas él. Y la última de las entrevistas rápidas que me hizo, me dijo, mira, tienes que ir a Perú, a dos cosas. Primero, a ver quién es capaz de apoyar a la revolución cubana, pensando que ese apoyo, en la medida que nosotros vamos a activar allá, movimientos que signifiquen que trastocar el orden existente como nosotros lo hemos hecho acá. Todavía no pensando exactamente en guerrillas, nada más. Y segundo, te voy a encargar algo personal. Mi mujer, su mujer legal, pues se había casado en México. En 1956, con Hilda Gadea, una joven peruana, que después fue amiga mía incluso y compañera de partido, y que tenía una hijita, Hildita, la primera de él, dile que no venga, por favor. No es así, porque yo ya tengo otro compromiso con Aleida March, que la he conocido en el escambray, cuando vine a la Gade, y yo quiero seguir. ¿Era desordenado con las mujeres? No, espérate. Entonces yo le dije, pero, ¿por qué no le llamas por teléfono? Porque Hilda, que no se daba por enterada que el Che tenía otra mujer, no tenía por qué saberlo tampoco, decía, por los medios de prensa que la entrevistaban, que ella era su mujer, pero era su mujer legal. Ya voy allá a ver a mi marido. Y él me encargaba como un chico. Lo que quiero decir es que esta figura que yo estoy contando tiene una trascendencia muy linda. Porque el Che era un más... En un texto vos decís, en un reportaje, vos decís, Ricardo, el Che era como un niño en algunos aspectos. Y era transeúnte con las mujeres. Transeúnte quiere decir que la vida lo llevó a no hacer relaciones solas, familiares, tradicionales. Era transeúnte. Él caminaba haciendo lo que podía desde el punto de vista sexual o afectivo, diríamos. Y la misma relación con Hilda Gadea en Guatemala fue una relación episodica, transeúnte, que la cristalizó formalmente porque tuvo una hija y se casó formalmente. Y con Aleida Mars también, porque él combatió en Sierra Maestra y cuando bajó a tomar La Habana, la conoció en el Escambray, porque ella era una combatiente el 26 de julio. Tuvieron relaciones, esto, y se metió con ella. Entonces yo lo que quería decir era nada en contra, sino al revés. Era un ser humano viviente, simbriente, normal, un joven. Cuando yo lo vi, yo tuve la impresión de que ella era un mito. Y yo dije, pero parece menos formado políticamente que yo. Y segundo, desde el punto de vista humano, menos experto que yo. Me pareció un joven. Es decir, un joven que ya estaba entrando a la historia y yo, que creía que tenía más información, más experiencia, que todavía no había hecho las cosas importantes que la cabía. Esa contradicción. Pero es que algo de eso hay, porque evidentemente toda la frescura que denota la imagen de Guevara, el accionar del Che y la revolución cubana en sus inicios, también tiene que ver con la edad de muchos de los protagonistas. Y creo que tiene que ver con la edad de muchos. Él es tres años menor que yo. Él nació el 14 de junio de 1928. Yo el 9 de agosto de 1925. Era su nombre joven, sin duda. No, sí, es la menor. Pero yo lo que quiero resaltar en eso es que él era un ser humano normal, viviente, porque los seres humanos vivientes pueden hacer grandes cosas. Picasso decía que era un medio trambaná y sin embargo es el pintor de la historia. Vamos a poner al prócer como algo alejado del hombre común, es desmovilizar al hombre común hoy día. Claro, yo lo que quiero es, sobre todo para la educación de los jóvenes, pensar que gente común puede hacer cosas trascendentes. Y el Che era un hombre común, cariñoso, afable, casi tímido, me dio la impresión. Y sin embargo ya era casi mito. Pero ese mito era un hombre que en la tierra tenía los mismos problemas que cualquier otro humano que los jóvenes tienen que resolver. Gracias Ricardo por contarnos esta foto. Un placer Ricardo Napurí tenerte aquí. Finalmente, muy breve, ¿esas banderas las seguís levantando con pasión? Y sí, yo las he contado en mi libro último, Pensar América Latina, Crónicas Autiobrográficas y un militante revolucionario. He cumplido 87 años, he hecho montones de cosas en la vida, no me quejo. En Europa, en muchos países de América Latina he combatido. Y si bien estoy viejo, hoy mi militancia es en un terreno muy importante en nuestro tiempo, en las ideas. Hacer estas cosas, contar una historia. No solamente ideas, sino pensar cómo vamos a resolver el problema del destino de la humanidad y el destino nuestro, en el momento en que el capitalismo se desliza a la barbarie. Es la barbarie que nos impone el capitalismo en nuestros días. Entonces pensar hoy son ideas, fuerzas que pueden ayudar también. No es solamente el problema de la acción. La acción tiene que estar presidido por la idea. Y la mancomunión de las dos cosas es la que producen los grandes acontecimientos. Como todo el mundo va a rebelarse hoy, es necesario que uno comprenda el sentido de las rebeldías y cómo vamos a orientar, sino nosotros, cómo se va a orientar el proceso de la resistencia, la dominación implacable del capital para buscar una salida de la transformación revolucionaria, no solamente de la Argentina, de América Latina, sino de la humanidad. Si no, la humanidad y la naturaleza, estos bárbaros modernos, la van a destruir. Gracias. Habrá entendido ya por qué invitamos a Ricardo Napuri para que nos cuente esta foto.